Marta Olivia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Gracias, muy buenas tardes a todos, Juan. Qué gusto verte y coincidir. Arturo, muy buenas tardes. Gracias, Marta Olivia. Juan Becerra Costa, saludos, buenas tardes. Saludos, Julio. Pues Marta Olivia, qué gusto estar aquí contigo esta tarde. Y Arturo, pues te mando un abrazo y a quienes nos están escuchando y otro a Adriana. Y pues vamos a darle, Julio. A darle, a darle. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Juan, Marta Olivia. Un gusto estar aquí y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy bien, gracias. Arturo Cano, anduviste caminando por el acto sabatino del presidente López Obrador. Sábado, hace poquito de eso. Y sin embargo, en términos políticos han sucedido tantas cosas que pareciera que nos queda ya muy distante lo que sucedió en aquel sábado. ¿Qué viste, qué registraste, qué te llamó más la atención de ese acto conmemorativo de los cinco años de la llegada al poder electoral, al poder constitucional del Estado mexicano de Andrés Manuel López Obrador? Arturo. Pues este sexenio ha sido vertiginoso, Julio, y ya nos hemos ido acostumbrando a que los hechos políticos, por más relevantes que nos parezcan, a la semana siguiente pasan a otra dimensión o son olvidados por nuevos acontecimientos o por nuevos escándalos. A mí lo que me tocó ver en esa movilización fue, primero, que fue menor que la del 27 de noviembre, como que la 4T no le puso todo el músculo de aquella otra que fue una respuesta directa a la marcha opositora en defensa del INE, y no vi a muchos contingentes provenientes de organizaciones sociales tan grandes como en otras movilizaciones de la 4T, digamos, contingentes como el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o de organizaciones similares, pues esta vez como que llevaron menos gente, había muchas personas que habían acudido por su propio pie y también ciudadanos movilizados que trabajan para distintas dependencias del gobierno. Lo que a mí me llamó la atención fue que el grito que escuché, y así lo registré en la crónica que publiqué, el grito que escuché en varias porciones de la plaza y que consultando con varios amigos que anduvieron también por ahí, pues ellos también lo escucharon en distintos momentos y era el grito de reelección, una petición al presidente López Obrador. Estando uno en la plaza, es decir, lejos del templete o lejos de la primera fila, mezclándose ahí con la gente, encontrando que había algunas porciones medio huecas en el zócalo, porque en estas movilizaciones tan grandes siempre se da el fenómeno de que unos van llegando y ya hay gente saliendo. Este grito de reelección se escuchaba aquí y allá, pero no se veía a las corcholatas que ahí estaban, es decir, los aspirantes a la candidatura del llamado movimiento de la cuarta transformación. Llegaron ahí temprano, estuvieron en la primera fila, incluso se tomaron la foto, pero no hubo como tal como lo pidió el presidente, no hubo expresiones ni de apoyo ni de rechazo a ninguno de los suspirantes o a la aspirante y los aspirantes por parte de la gente reunida en la plaza. Yo tuve la oportunidad de platicar con muchos ciudadanos y pues es normal o es obvio preguntarles en este momento a gente llegada desde distintas partes de la República, pues quién era su favorito, quién consideraban que podía ser el mejor representante de movimiento en la elección de 2024. Recibí de las respuestas más variadas, ¿no? Eso sí, debo recordar, ya recordando esas conversaciones, ninguno me habló de Manuel Velasco, ¿no? Sí. De Noronha, de Marcelo, de Claudia, naturalmente. Claro. Y me sorprendió mucho en gente de extracción popular el nivel de información, de conocimiento, de datos que manejan para tener un juicio sobre las personas y sus cualidades, ¿no? Desde una señora que se dedica a la carnicería y habla de que Adán es demasiado priista para su gusto, en fin. Claro, todo. Eso fue lo que me tocó ver por ahí. Este, también, Vicky, hiciste una transmisión por ahí. El problema es que se pierde la señal cuando... Sí, claro. Cuando las concentraciones y ya no hay manera ni de mandar un tuit, ¿no? Así es, así es. Bien, Arturo. Marta Olivia López, esta reunión del sábado en la Ciudad de México, desde mi punto de vista que también anduve ahí, Juan, Marta, Arturo, la verdad es que a mí me sonó como un poquito ya de la gente yendo al agradecimiento por lo hecho. Ya no tanto la pasión hacia lo que viene, mucho menos la pasión por los precandidatos y todo esto, sino un poco ya entre nostalgia y agradecimiento. Marta Olivia, ¿qué crees que tú, en lo personal, qué crees que va a quedar del paso de Andrés Manuel López Obrador en este periodo? ¿Qué realmente se ha modificado y perdurará? ¿Y qué cosas no se mantendrán? ¿Cuál es tu impresión de esta etapa, Marta Olivia? Me parece que una de las cosas, a mí yo he pensado cuando estamos transmitiendo y demás que el momento más complicado va a ser cuando Andrés Manuel López Obrador se despida porque todas estas emociones que despierta en los estados, yo veo a la gente, a la gente convencida y a la gente también acarreada que llevan. Pero a mí me parece que ya viendo el recorrido de ahora de las corcholatas en el estado de Tamaulipas, está aquí Adán Augusto López Hernández, hoy se va de Tamaulipas a Veracruz después de tres días, mañana el jueves llega Claudia Sheinbaum solamente a Tampico y me parece que deja un gran vacío porque no se ve en ninguna de las corcholatas que alguien vaya a llenar ese espacio, ese espacio de figura, como figura preponderante de la izquierda o lo que pueda llamarse o acercarse a la izquierda. Y lo vimos en este momento, no veo a ninguna de ellas cercana a la gente, no la veo como tan, hablo de Adán Augusto que estuvo en Nuevo Laredo, estuvo en Matamoros, estuvo en Reynosa, en Victoria y en Tampico. Entonces me parece que no deja un gran hueco porque yo recuerdo desde los 12 años, desde 2005, 2004, que Andrés Manuel López Obrador empezó a recorrer el país en los municipios, aunque fueran 50 personas, tenía una habilidad y una cercanía con la gente que no se da con ninguno de ellos y que él sigue visitando en Ciudad Victoria el mismo restaurante donde iba a almorzar, donde había tres personas con él y ahora ahí se forman tumultos y no lo vemos cercano. Lo vimos ahora con las corcholatas a Adán Augusto. Él sabe que tiene que tomarse la foto con el viejito, con la señora, con estar con el petrolero, con la gente, pero me parece que en su figura aparece como estos noticieros de antes, que estaban así como, que salían a cuadro y estaban sonriendo y les quitaban la cámara y empezamos a ver eso en televisión y estaban molestos, enojados. No me parece que sean cercanos en ese caso. Vamos a ver ahora con Claudia Sheinbaum, que ha tenido mucha presencia en Tamaulipas desde antes de que se fijaran estas reglas y pues vamos a ver qué tan cercana, qué tan cercana ha sido o qué es su presencia y bueno, las comparaciones son odiosas, pero se dan, ¿no? Nada que ver con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que deja un gran vacío, al menos en estados como Tamaulipas. Bien, Marta Olivia, gracias. Juan Becerra Costa, y pues desde ahorita se está desatando ya, me parece a mí, que subiendo el nivel de la agresión explícita hacia el propio presidente, hacia su trabajo político, como nunca. Y podemos ver expresiones escénicas como las de Catalino Krill, perdón, de Santiago Krill, que en una representación, él y otros están subiendo mucho el nivel de la adjetivación agresiva y de insulto hacia el presidente de la República. ¿En qué etapa estamos ahorita, Juan Becerra? ¿En el adiós al presidente? ¿Comienza a perder fuerza? ¿Sus adversarios la van ganando? ¿Creen que llega el momento de la revancha? ¿Cómo lo ves, Juan? Pues mira, Julio, con respecto a lo que he dicho el sábado pasado, ahí en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, pues antes de que se diera este mensaje, nosotros también tuvimos una transmisión ahí especial, en fórmula, pues estaban los ojos puestos en las corcholatas, en los aspirantes a la coordinación, a la defensa de la transformación. Ahí estaba el morbo, además, ¿no? Y por primera vez en la expectativa, el presidente López Obrador no era el gran protagonista. Y esto no fue así, en los hechos, porque las corcholatas, más allá de los saludos y de las fotos que se habían podido tomar, y Arturo estuvo en el lugar, se sabía más cómo se vivía en ese lugar, pero en la opinión pública, a lo largo de la República, a través de las distintas transmisiones que hubo, pues el gran protagonista fue Andrés Manuel López Obrador. Las corcholatas ni figuraron, estaban abajo del templete. De hecho, pues los reporteros con los que yo me estaba enlazando, ahí me decían, no se reportan ni mentadas de madre, ni porras, favores, ni contra, de nadie. Y, pues ya después de la crónica de Arturo completísima y lo que bien acaba de apuntar Marta Olivia, yo nada más añadiría sobre este evento el simbolismo que se dio alrededor, que fue contundente. Se podría resumir en que son dos mujeres quienes hablaron antes que Andrés Manuel López Obrador. Son dos mujeres y además un brinco generacional. Primero, la secretaria de Gobernación, Isamaría Alcalde, el relevo, el relevo generacional. Y después, la gobernadora electa, ya estoy en México, la maestra Delfina Gómez, pues en un hecho que no es casualidad, son tiempos de mujeres. Y así lo está dejando claramente el presidente López Obrador. Es mi impresión sobre el encuentro del sábado, sobre la reunión del sábado, sobre el festejo de los cinco años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación. Y ya si quieres, ahorita le entramos al tema del histrionismo y de las lágrimas y de... ¿Cómo dijiste? De Catalino Krill. De Catalino Krill. Sí. Órale, ahorita le entramos. Arturo Cano, ¿cómo haces? Lleguen tanto la mano al señor Constitución, por favor. Este es el momento. La ley también llora, caray. La ley también llora. ¿Cómo viste ayer esta combinación de los nuevos izquierdistas, Arturo Cano? Porque de pronto Xochitl, bueno, insiste, acabo de entrevistar a Edgar Sánchez, dirigente histórico del tosquismo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que dice, pues yo no la conozco, nunca la vi, no sé nada de ella, no tengo yo ningún registro de que ella hubiera estado en el movimiento tosquista. Y luego, Santiago Krill, que además de esa manera histriónica de tratar de levantar el ímpetu de las masas, también se dijo que él es de izquierda, que es el más izquierdista dentro del PAN. ¿Cómo ves el nuevo izquierdismo, Arturo Cano? Fíjate, Julio, nada más un apunte sobre el mítin del sábado. Quizá para que no hubiera esas expresiones de apoyo a una u otra corcholata, no hubo pantallas en las calles aledañas. Es cierto. Si hubiera habido pantallas, obviamente en algún momento iban a enfocar la imagen de los aspirantes, pero no hubo pantallas, eso se extrañó. También eso fue uno de los factores por los que más gente se empezó a ir temprano, porque no alcanzaban a escuchar y menos a mirar lo que ocurría en el templete del Zócal. Es muy curioso esto de la izquierda, me ha hecho pensar en estos días de la súbita fed izquierdista de los candidatos de la derecha. Me ha hecho pensar en estos días en algo que escuché en Brasil en 2010, que venía de los propios partidarios o de gente que había estado en el gobierno de Lula, que decía que el gran logro de Lula había sido establecer un nuevo paradigma, un nuevo piso del cual no se iban a poder mover quienes lo sucedieran en la presidencia. Es decir, Lula creó programas sociales que modificaron el panorama demográfico, el nivel de ingresos de la gente. Ese año 2010, por primera vez, 8.5 millones de brasileños viajaron en avión por primera vez en sus vidas, nada más para dar un dato de esa transformación que ocurrió, de ese crecimiento en el nivel de ingreso de los pobres. Los ricos también ganaron muchísimo. Pero bueno, ellos sostenían que ese nuevo, que Lula había creado un nuevo paradigma social que iba a ser muy difícil o más bien imposible que alguien que llegara lo rompiera. Bueno, los súbitos izquierdistas, candidatos de la derecha, se declaran ahora de izquierda más en el sentido de decir que tienen un compromiso y una sensibilidad social y que defenderían y darían continuidad a los programas sociales del presidente López Obrador. En otro momento, las fuerzas políticas que ellos representan han declarado que es populismo, que es asistencialismo, que no resuelve nada y repiten y repiten esa vieja fórmula de que hay que enseñar a pescar y no darse el pescado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por eso se están vistiendo ahora de izquierda, porque ya como que políticamente les resultó muy inadecuado. Quizá lo midieron bien con esas expresiones de Lili Tellez, ahora abrazada por Berastegui, el señor que nos da lecciones de cómo debe ser una familia cuando es soltero. En fin, yo creo que abrazaron eso y llegan a, como Xochitl, pues a introducir este dato que hasta ahora no se ha podido confirmar de una militancia juvenil en una organización del trotskismo en la LOM. Me hizo pensar eso en qué curiosa es la vida de que una persona también de extracción popular que reinventó su biografía, introdujo en su historia que había sido militante trotskista en Ciudad de Zahualcoyo. Esa persona se llama Elvester Gordillo. Y tiene como, con Xochitl Galvez, la cercanía con un personaje que estoy seguro está, bueno, y me lo han comentado personas de ese, de su entorno, pues un personaje que está en la, digamos, en esta obra que ha sido la creación de la candidatura de Xochitl Galvez. Y me refiero al ex canciller Jorge Castañeda, que celebraba mucho a la maestra Gordillo que presumía su militancia de trotskista, ¿no? En efecto, en Ciudad de Zahualcoyo había un grupo de profesores prosquistas. Al parecer, Elvester Gordillo fue aliada de ellos en algún momento para competir por un comité delegacional y luego los traicionó y rápidamente se fue al sector oficial que entonces dominaba la vanguardia revolucionaria de la dictadura. Pero es muy curioso cómo están tratados de insertarse o de dar esta imagen porque la matriz o lo que mueve la candidatura de Xochitl es la idea de que le vamos a quitar lo principal de su narrativa a López Obrador de que el candidato de la oposición es aristócrata, fifí, entonces lanzamos a una mujer muy popular que llega en bicicleta a su registro ante el PRD registra muchos medios de comunicación ese hecho que llegó en bicicleta, otros que la bicicleta es de las caras que cuesta 35 mil pesos pero popos registraron que aunque llegó en bicicleta se fue en una camioneta BMW que esa sí cuesta varios centenas de miles de pesos. Claro, bien, Arturo. Marta Olivia estamos en un escenario en el cual todo apunta a que al menos en la final podrían estar dos mujeres una por el lado de Morena y sus aliados y otra por el lado de Va por México falta que se resuelvan muchas cosas pero ¿qué significa desde el punto de vista tuyo Marta Olivia el que estén avanzando casi hacia las finales con mucha certeza dos mujeres y de qué debemos tener cuidado cuando criticamos a una política porque luego viene la acusación de la violencia de género hasta donde una política una mujer metida a la política debe tener un umbral de exposición crítica mayor que una mujer que simplemente no está expuesta pues a esa inmensa actividad pública Marta Olivia sí a mí me parece que lo principal sea un hombre o una mujer política tiene que ver con la congruencia de los actos es decir si Xochitl llega como dice Arturo Cano en una bicicleta pero luego se va en un auto muy lujoso y está registrado a mí me parece que eso sería lo grave sea hombre o sea mujer al final lo que se debe de empatizar es la esfera pública lo que está siendo diferente o lo que quieres hacer diferente a mí me parece también prudente en este momento decir déjame meter el tema de que ella habla hoy de que cuenta con el apoyo de 60 mil voluntarios para juntar las 150 mil firmas entonces la pregunta es quiénes conforman esos 60 mil voluntarios quién les está patrocinando quién los paga a qué intereses obedecen y en este sentido pues la encuesta del financiero hoy habla de que ella ocupa el primer lugar en la oposición está empatada con Santiago Crill y hay otra mujer en el caso del PRI pues prefieren a Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid en segundo lugar entonces me parece que en este momento es es muy claro cuando se hace se hacen o se utiliza este lenguaje de acoso o de víctimas o de violencia de género porque pues porque es cuando resulta los intereses sucede que es violencia y voy a hablar de un caso de Tamaulipas una diputada del Partido Acción Nacional Imelda Sanmiguel ella le grita al coordinador de los diputados en ese entonces diputados de Morena en Tamaulipas y entonces ella le dice yo le grito y suspendo la sesión cuando me dé la gana y entonces el diputado le dice no puede hacer eso usted nosotros también podemos votar y pedir su remoción y quién fue acusarlo de violencia de género la diputada que gritó y que suspendió la sesión tres veces en un día entonces me parece que la gran ventaja de las redes sociales es que estamos viendo la congruencia e incongruencia en este sentido de que de lo que están diciendo y lo que hacen es decir hay registros y nosotros como periodistas tenemos que estar como muy pendientes de esta congruencia y rápido porque ya vas con el tema este cuando Krill dice que soy de izquierda con agenda progresista solo hay que recordarle que en abril del 2007 cuando era coordinador de la bancada del PAN en el Senado él impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la legalización del aborto en el Distrito Federal entonces Distrito Federal y él ha dicho que ellos van por sí a la vida y no a la muerte del ser humano entonces habría que preguntarse qué tipo de posturas son de izquierda y de qué izquierda son Julio bien Marta Olivia gracias Juan Becerra te veo con ganas de entrarle al tema de cuál es la violencia de género de qué debemos cuidarnos respecto a la crítica a mujeres destacadas relevantes en la actividad pública y política Juan Becerra Costa no bueno cualquier tipo de violencia que provenga o se dirija al hecho de que son mujeres o a su desempeño profesional dentro de la política es violencia política de género y se ha cometido un tema muy delicado porque ha sido lamentablemente por algunas personas que además ejercen esta política violencia de género como bandera para intentar distraer la atención de una causa pues que no debe ser distraída y en la que hay muchos pendientes que son las violencias en contra de las mujeres y entonces acusan de este tipo de violencia cuando no necesariamente se está se está dando no sé si si con esto pueda responder a tu pregunta este querido Julio y bueno pues qué te parece si nos seguimos con pues este asunto que tiene que ver con Santiago Krill con la izquierda que dice representar y es que ahora dice que es la izquierda en el pan así tal cual como Maximiliano de Habsburgo fue la izquierda de la monarquía y hasta se parecen lo han visto un poquito y no sé eso como con que la izquierda el pan pero Krill sería como López Mateos de ultraizquierda dentro de la constitución acuérdate que es el señor constitución claro el señor constitución pero no se parece López Mateos se parece más a Blurgo ¿no te parece? sí y sería la monarquía chihuahuense recordemos que las familias Krill y Terrazas fueron la la monarquía en esa en toda aquella región Juan Becerra así es no sé a ustedes cómo les suena eso de la izquierda del pan porque a mí me suena como medio contradictorio ¿no? es como decir soy el antirracista del Ku Klux Klan claro o presumir que se es neoliberal yo soy el neoliberal de la 4T bueno que sí los hay ahora que me pongo a pensar este pero se ponen en el disfraz o sea realmente no son 4T nomás se ponen en el disfraz de 4T pero son neoliberales y bueno es que el que haya salido Krill a decir esto que es la izquierda del pan pues es colocarse un disfraz este disfraz del cual hemos estado hablando ya aquí un rato y la verdad es que no sé qué tanta influencia ha dejado en el poco tiempo que lleva dentro del pan Lili Telles porque su historionismo parece haber creado tendencia al interior del partido o sea ya ven ayer la lágrima ahí al mero estilo López Portillista no vociferando yo creí que iba a destruir el atril que tenía en frente y como hilo de media no se dejó ir y ya luego improvisó muy fuera de la dirección porque parece que no estaba dirigido por eso ahí está a ver si la hubo este y pasó de ser un drama a un performance de ciencia ficción en el que el senador y aspirante a ponerse la banda presidencial ahí comenzó a decir cosas que no son como que el presidente habría dicho pretende ser dueño en México o algo así nunca escuchó al presidente decir eso y bien a bien no recuerdo exactamente las palabras pero la idea es esa y es que yo estaba muy asombrado con esa interpretación no sé ustedes o sea mira Julio yo hice un periodo en un medio cultural y me tocaba ir a las obras de teatro y por lo más que estuvieran mal actuadas siempre me encontraba algo ahí me dejaban alguna cosa y aquí no es la excepción o sea me divertí muchísimo al ver este intento por personificar al patriotismo o sea muy malo muy malo el intento por ahí andaban diciendo que le dieran un Oscar no como un Oscar malito como actor que le dieran un Ariel propusieron Monero Rappé dijo que sí pero un Ariel detergente para que le limpiaran la boca pero en fin ese histrionismo de Liri Tellez llega a sus compañeros ahora hizo Chitl Galvez en su disfraz de pueblo como ya veíamos llega en vicia a registrarse pero sale en camioneta BMW para que vean que es humilde y les falla la producción o sea también hay que calcular la salida y no tiene nada de malo llegar en una bici de 30 mil baros o irse en una camioneta BMW o sea lo malo es esconderlo o ponerse disfraz o sea tampoco es malo vestirse de ipiles siempre y cuando no sea para disfrazarse ni para pretender ser lo que no es nada más para engañar al electorado y ya para terminar Julio pues pasamos al fenómeno Xochitl Galvez con esto que lo personal me parece un catalizador cuyo pues ahí combustible podría ser la desesperación de una oposición que se ve cada vez más sola y desinflada y entonces pues la bombean ahora con Xochitl y el bombeo increíble Julio viene pues del presidente incluso lo dijo Galvez ayer su mayor promotor está en las mañaneras y esto es algo en lo que coinció con ella yo creo que lo único me parece que es necesario señalar las mentiras para aclararlas si se hace en la mañanera pero ya es tirar la liga de más y dedicar buena parte de la conferencia o el tiempo que sea que hay un segundo es un tesoro en la mañanera dedicarlo a señalar personas aunque sea ahí con la intención de informar sale el tiro por la culata porque se usa como en el karate la fuerza del oponente a favor y así ha sucedido con Lore con Reforma con Xochitl quien gana simpatías en la población que no está de acuerdo con la 4T nada más al saber porque no escuchan la mañanera pero saben que en la mañanera el líder de la 4T nuestro presidente descalificó relativamente a una persona en este caso a Xochitl y esto genera en quienes no están de acuerdo con la 4T una reafirmación de sus convicciones y esto le suma puntos a Xochitl Galvez o sea imagínate que sale a hablar repetidamente mal Arturo de ti el presidente después de tres días Arturo date una vuelta por Polanco y vas a ver que te invitan las cubas sin brocas claro claro que es uno de los hechos que hemos mencionado con frecuencia en nuestras pláticas aquí en Astillero Informa el hecho de cómo la gran tribuna la gran cartelera la marquesina de la mañanera con tanto impacto el presidente de la república le ha dado una enorme presencia importancia y los ha convertido en interlocutores de la presidencia de la república a personajes como Carlos Dore de Mola Joaquín López Dóriga y otros más y además en este caso de Xochitl Galvez yo también creo que en la mañanera debería de darse una un mayor cuidado de lo que el presidente de la república dice en un lugar y en una instancia donde está para presidir y gobernar para todos tiene derecho desde luego a la respuesta y a la réplica pero hay ocasiones en que la iniciativa de la crítica y de la acometida política y electoral la hace el propio presidente de la república y le está dando efectivamente resultados a su propia adversaria en este caso que es Xochitl Galvez Marta Olivia no sé si quieras entrarle a este tema o preguntarnos también el otro de los PRIistas Osorio Chong y compañía ¿a dónde irán las golondrinas? Bueno ¿a dónde irán estos PRIistas luego de dejar el PRI? Marta Olivia Sí a mí me parece que podrían yo los veo más como candidatos externos de Movimiento Ciudadano los veo por ahí ya que al romper con el PRI se da por hecho que romperían también con la coalición que integran el PAN y el PRD además me parece que la senadora Claudia Ruiz ha tenido varios acercamientos con la bancada de MC donde parece que se siente bastante cómoda se toma fotos aparece en público algunos compañeros de MC incluso la sobrina del expresidente podría eventualmente encabezar una candidatura por el partido naranja como candidata externa recordemos el mensaje extraño que dio cuando se bajó de la contienda además creo que como ya es tarde para registrarse como candidatos independientes no les alcanza los tiempos y posiblemente tampoco las firmas a personas o figuras como Osorio Chong Nubia Mayorga o Herubiel Ávila parece que la figura pues más competitiva y de acuerdo a las encuestas y que ella misma lo reconoce o lo dijo al momento de bajarse que ella tenía pues buenos números es decir me parece que el mensaje fue tengo buenos números estoy cerca y pues aquí estoy aquí estoy para ofrecerme pero ya no en esta alianza entonces yo creo yo los veo más por ahí porque en MC no veo salvo a Samuel García es al que veo más perfilado Luis Donaldo Colosio se me hace como que no le tiene muchas ganas de entrarle todavía a la contienda presidencial y bueno Enrique Alfaro con esos números y primer lugar en desapariciones por decirlo menos me parece que no le alcanza bien Marta Olivia Arturo Cano hoy ha aparecido en escena en un papel diferente José Ángel Curría Trediño llamado o conocido el ángel de la dependencia me parece a mí que modélico en cuanto a la política neoliberal económica artífice de las políticas de varios de los ocupantes de los pinos más connotados del priismo con Cedillo y también tuvo sus cargos con Carlos Salinas de Gortari se baja de la contienda en la cual evidentemente nadie consideraba seriamente que José Ángel Curría pudiera ser el candidato presidencial de Vapor México dice que ya declina pero lo nombran director del proyecto de nación de del proyecto de nación de Vapor México es decir ese es el ese es el el proyecto que van a diseñar el proyecto absolutamente neoliberal en el terreno económico y con un agregado Arturo que es el hecho de que es pues el pensionado el jubilado más joven o de los más jóvenes del mundo a los 43 años tenía ya su pensión porque estuvo 11 meses como director de nacional financiera se jubiló con ese alto sueldo que equivalían a 110 mil pesos mensuales o algo así 30 años va a cumplir ya Gurría recibiendo una pensión de ese nivel ¿qué opinas? solamente ese dato que das Julio inhabilitaría a una persona decente a coordinar un proyecto de futuro para este país alguien que ha cobrado durante casi 30 años una jubilación que obtuvo de manera irregular como un favor político y que luego apoyado por Vicente Fox fue a a dirigir este la OCDE y regresa con sus fueros y lo nombran tres partidos incluyendo el PRD para elaborar el proyecto de Nación pues eso es lo que nos dice la presencia de Gurría es la que nos dice pues quién es el dueño de ese circo de ese de ese changarro opositor al que al que hoy se sumaron subieron Jorge Luis Preciado uno que fue senador y al que se recuerda por Pachangas que organizaba ahí en la sede del Senado y un activista en pro de los niños por cáncer llamado Israel Rivas este parece que va a estar curioso pero en este en este proceso o este este nombramiento el de el de Gurría este es muy curioso porque acusan ahora a López Obrador de pretender tener un poder transeccional la presencia de Gurría no significa que el poder transeccionar realmente es el de Ernesto Cerillo estos personajes que siguieron ocupando en los dos exenios del PAN posiciones muy importantes que se reciclaron y también llegaron hasta el de Peña Nieto bueno creo que fue el mismo Gurría el que anticipó que iban a estar en el poder 25 años refiriéndose al núcleo fuerte neoliberal pero más allá de de las ideas innovadoras que pueda tener Xochitl Galvez de que tenga una agenda progresista que a ver cómo le calla a los electores del PAN más más conservadores porque ella se ha manifestado a favor por ejemplo de la despenalización del aborto más allá de eso pues lo que indica la presencia de Gurría es que tendrán una figura como candidata de campaña muy probablemente Xochitl Galvez aunque todo lo que ha ocurrido con Xochitl Galvez en estos días me recordó una frase tú debes recordar Julio este que que durante muchos años tuvimos algunos priistas que eran muy generosos en pronunciar frases que los reporteros anotábamos porque nos parecían de la gran sabiduría priista aunque generalmente eran lugares comunes como el Meme Garza o García Paniagua hay una frase que le atribuían a Reyes Heroles y que a mí me hace pensar en ella la candidatura o la aspiración de Xochitl Galvez un sector de la oposición que está confundiendo avalancha mediática con arrastre popular puede ser un error y Reyes Heroles decía nada más para usar ese lugar común ya para referirme a Xochitl Galvez decía lo que baja lo que sube en el elevador baja en el elevador sí así es así es bien Juan Becerra Costa ¿qué opinas de esta bajada de Gurría para acomodarse como director del proyecto de Nación y cómo vas viendo el escenario de los que se van decantando en Vapor México que todo pareciera apuntar pues a que los finalistas serían tanto Xochitl Galvez como Santiago Krill y bueno pareciera que Enrique de la Madrid podría ser la carta priista que enfilaran hacia esa final ¿cómo vas viendo esos de acomodos salidas bajadas entran salen ¿cómo ves Juan? pues que verdaderamente los que son competitivos no le van a entrar se van a esperar al 30 eso me parece que lo están dejando todos claro y hay que ver la cantidad o sea tienen más declinaciones que aspirantes a ser candidatos ahí en la oposición y si no se puede poner de acuerdo al interior de los partidos y a gente ¿cómo se van a poner de acuerdo en una coalición entre organizaciones políticas que lo único que tienen en común es un enemigo y que es Morena y bueno no es lo único que tienen en común también tienen en común esa sed de poder enorme para satisfacer sus bolsillos y lo tienes en el PRI que se están bajando ¿no? se les están yendo como un éxodo una estampida que lo está diciendo el radio el domingo pasado y Alejandro Moreno el presidente del PRI bastante molesto habló pidió derecho de réplica y me decía no, no se están bajando me decía son más los que se unen al PRI que los que se van y de hecho vamos ganando y le digo no, pues oye dirigente pues cómo cómo van a ir ganando o sea al ver la enorme cantidad de estados que han perdido el movimiento ciudadano va a gobernar a más personas que ustedes nada más la maestra Elfina rinda protesta y tienen un éxodo de no sólo de gobernantes y de representantes populares sino de cuadros de abolengo le preguntás a Marta Olivia hace rato a dónde se van y eso sería muy interesante saberlo no sé a dónde se vayan pero ya dijo Osorio Chong que a donde se vayan se van a llevar el PRI de antes con ellos y que ese PRI de antes va a estar siempre ahí acompañándolos y que los va a ayudar a seguir adelante y pues ¿sabes qué, Julio? qué miedo ¿por qué eso? el PRI de antes es la guerra sucia es el terrorismo de Estado perpetrado desde la década de los 60 hasta la de los 90 y las fatídicas herencias que dejó para que ese terrorismo continúe para que desembocara en una guerra absurda con la que un presidente intentó legitimarse salió con el crimen porque el PRI hay que tenerlo bien claro no se constriña una sigla a tres letras incluso antes de llamarse así fue el PNR pero era lo mismo pero antes antes del PNR antes del movimiento revolucionario los males de ese partido sus motivaciones su gente ya existía no con ese nombre por supuesto pero la clase en el poder ha cometido las mismas tropelías que el alguna vez revolucionario ya mi institucional ha cometido durante casi 100 años podrá el PRI perder su registro de hecho va que vuela pero después de ello pues ya con ese ya sin ese nombre ya sin ese logo va a seguir existiendo y va a seguir haciéndolo en esencia y es ahí a donde se van Osorio y Claudia Ruiz Macio Salinas y quienes saldrán huyendo de un barco que ya encallado comienza a sumergirse porque vienen más más éxodos hay que tener ya para acabar bien identificados a los pristas de ayer a los de hoy y a los de mañana porque ellos utilizan camuflaje y se disfrazan de causas en las que no militan para utilizarlas como trampolín que les lleve a lo que siempre han deseado el poder por el poder ese que les permite saciar su hambre de ambiciones materiales y con el que han empobrecido a los más enriqueciendo a los menos y ahí van Osorio y compañía a ellos sí los identificamos nada más cuidado con los que traen la piel de izquierda puesta como disfraz ocultando sus garras de chacales ahí andan Julio bien Juan B. Saracosta Marta Olivia creo que ni pintadito el tema para ti que vives en Tamaulipas donde durante mucho tiempo vivió un prismo histórico metido en los gobiernos en los fraudes electorales experiencia en todo lo que era la corrupción y la injusticia ya ha habido cambios de siglas partidistas pero pareciera que muchos de los del pasado lobos con piel de oveja guinda ahora brincan a morena se reacomodan en Tamaulipas que tú conoces muy bien pero en general a nivel nacional ¿cómo ves ese tema Marta Olivia? el PRI va desapareciendo en sus siglas pero se reconstituye en otros poderes específicamente en Morena Marta Olivia a mí me parece que sí hay mucho de PRIistas en Morena y el argumento cuando nosotros lo mencionamos es que es un partido joven es que acaba de nacer es que tiene su historia es poca pero creo que eso ha afectado más que ha ayudado y bueno vamos a ver de las figuras también que están ahora como gobernadores en el país de Morena muchos tienen una trayectoria totalmente PRIista a mí me vamos a dejar de lado los partidos me preocupa más la actuación ¿cuáles de esos métodos PRIistas? ¿cuáles de estos signos característicos están utilizando en la actualidad? porque en el caso por ejemplo de Tamaulipas es muy claro muy claro que la gente de Morena los fundadores de Morena se quedaron de lado y los que están incrustados son los PRIistas con los que crecieron la mayoría de los secretarios y funcionarios estatales empezando con el gobernador Américo Villarreal Anaya toda su trayectoria fue en el PRI ¿quién está gobernando ahorita? la mayoría de funcionarios no hay uno creo que de todos los secretarios si no me falla la memoria la única digamos con una nombre con una trayectoria si no en Morena si de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador es la secretaria de desarrollo económico NINFA Cantú de Andar de Nuevo Laredo por cierto entonces no veo los demás son expriistas o neomorenistas incluso en Tamaulipas mucha gente decía no yo no López Obrador en la campaña en la pasada campaña de la gubernatura hace un año decía no yo no no soy de Morena no soy de López Obrador yo estoy con el doctor Américo Villarreal entonces se nos hacía grave y ahora que vino Adán Augusto y lo menciono rápidamente vino Adán Augusto López Hernández estuvo en el presidio del evento más más nutrido en Reynosa y ¿quién estaba con él ahí? pues el senador José Ramón Gómez Leal un expanista cuñado de Francisco García Cazadevaca y era el que estaba en el presidio a su lado estaba también una expanista que ahora es diputada federal por Morena y él menciona a los fundadores de Morena y no había nadie perdón mencionó a cuatro uno ya falleció uno estaba abajo este entre la gente lo mencionó al día siguiente ya lo subió porque pues hablaba de los fundadores y lo que vemos también en la función pública no vemos a gente que organizó que coordinó que ahora sí como dicen ellos que sudó la camiseta por Morena y sí vemos a muchos priistas a muchos priistas ahí incluso se ha dicho que en el gobierno actual de Tamaulipas pues el sello es el priismo y en mandos medios muchos panistas que todavía ahí dejó basificados y demás Francisco García Cabeza de Vaca y bueno este yo nada más les digo este les voy a dar en postrecito pues esto que Tamaulipecos están están destacando Gurría es de Tampico no sé si afortunadamente pero hay dos más y hay un posible diputado federal migrante ándale muy bien Marta Olivia Arturo Cano pues estas preguntas luego hacen que se enoje a veces nuestra audiencia y nos generan aquí muchas críticas y polémicas pero Arturo yo estoy viendo el proceso de construcción del poder presidencial de Morena en 2024 de Morena y sus aliados lo estoy viendo demasiado cargado de espectaculares de dinero de derroche de despilfarro de inversión política de movilizaciones que nos digan lo que nos digan la experiencia política que tenemos nos muestra que esas movilizaciones no se hacen nada más porque sí sino que necesitan inyecciones de recursos para todo ello lo que yo me pregunto y temo es decir la construcción del futuro político de Morena y sus aliados se está fincando en las alianzas desde hoy con grupos de poder económico y político que no son de la regeneración nacional que van a influir en el futuro que van a recibir cargos diputaciones candidaturas cargos de gobierno negocios para resarcirse de ese dinero y no hablamos ya del lado de va por México que ahí me parece muy evidente pero estamos viendo Arturo que se construye un poder político del futuro a partir de ingredientes que no son los deseables Arturo pues sin duda Julio porque esta batalla anticipadísima en la que el presidente de la república metió a las personas interesadas en sucederlo pues fue obligando a a las llamadas o mal llamadas corcholatas a ganar una encuesta y ganar una encuesta implica ser conocido y ser conocido requiere recursos requiere una una inversión el el gran problema es si si hay apoyo si hay respaldo de empresarios porque simpaticen con alguna causa con algún candidato yo creo que sería de alguna manera legítima otra discusión es lo que la ley electoral ordena y que todos los todas las fuerzas políticas están este ignorando la la cosa es realmente hay un sincero respaldo derivado de una simpatía política que puede ser legítima o hay una promesa de intercambios hacia el futuro este de de pagos en cuanto se llegue al poder no morena no es una fuerza que ha estado exenta de de eso hay historias conocidas de de candidatos a gobernador o candidatas y presidentes municipales que llegaron con esos respaldos de gente de recursos y que luego tuvieron que entregar a veces no solamente contratos sino a veces incluso posiciones en los gobiernos claro posiciones en las en aquellas áreas donde donde se manejan este los los recursos es es un tema irresuelto de nuestra vida político electoral y la gran reforma electoral que como le hemos comentado aquí en varias ocasiones la gran reforma electoral que nos debemos como país más allá de este debate y de esta de este choque entre dos bloques pues es una reforma que realmente le quite a los procesos electorales ese tufo de dependencia del dinero irregular o muchas veces ilegítimo veo que esa es una obra que no va a quedar concluida este sexenio y algo que quizá requiera de un nuevo acuerdo político de un nuevo pacto político en el futuro bien arturo son las dos de la tarde con 49 minutos ya vamos entrando a la parte final marta olivia cómo ves a los seis aspirantes de la 4T digamos para que no nos acusen de estar excluyendo a algunos a mí me parece que manuel velasco pues no tiene mayor posibilidad tampoco le veo a a monreal que parece más decidido a buscar la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico pero en general cómo ves a los buscadores los aspirantes de la llamada 4T cuál te parece que está más asentado y más caminando más a gusto digamos en ese camino y cuál te parece que está más inconforme y con más riesgo eventualmente de una decisión marta olivia sí yo siento que marcelo ebrard se se busca presentar como el candidato más entusiasta y el diferente el que trae propuestas frescas y representa un cambio para seguir las políticas de la cuarta T en el recorrido de Sheinbaum me parece que no ha sido miel sobre hojuelas pero hasta ahora las encuestas no arrojan una baja en su apoyo entre los simpatizantes de Morena es decir me parece que se se conserva Adán Augusto pregona y lo repitió ahora en Tamaulipas vamos a ver si en los demás semanas sigue igual que es el hermano de AMLO lo menciona de 8 a 12 veces en cada discurso y que él representa la continuidad y por eso pues deben de confiar en él como bien dices Ricardo Monreal hace recorridos pero no parece para nada para nada urgido por subir en las encuestas ahí como que nadando de muertito nada más o como parecería ya como una especie de negociación que ya está muy acordada Gerardo Fernández Noroña y sus aspiraciones siempre han sido cuesta arriba y no parece que se haya ganado todavía el afecto de Palacio Nacional ni siquiera para ser recibido ni tener una cercanía ahí como para tener también posibilidades serias de ganar la encuesta Manuel Velasco pues hace recorridos discretos en los aeropuertos es lo más destacado de este recorrido un video de 20 segundos con el mariachi y demás tampoco se ve que tenga esa urgencia por escalar en las preferencias es lo más masivo que se le ha visto yo veo muy claramente pues hay dos candidatos Ebrard por un lado Sheinbaum por el otro Adán Augusto en caso de no ser de no levantar en las encuestas pues muy pegado del lado de Sheinbaum esa es mi consideración bien Marta Olivia gracias Juan Becerra Costa ¿qué opinas? ¿cuál es tu punto de vista respecto a cómo se sienten y cómo se están manejando los aspirantes en esta etapa? bueno ¿sigue Juan o sigue Arturo? no no sigues tú Juan ¿verdad? oye pues no sé Julio hay que verlo ¿no? nada más para responder esa pregunta que me haces hay que ver las encuestas las que son la población abierta nada más por favor aquí sí hacer la aclaración porque no sé si han visto hazme el favor luego hay influencers de esos que se que se disfrazan de periodistas ya está de modo de disfrazarse que lanzan sus encuestas en Twitter que bueno pues puedes ahí hacer una encuesta en Twitter pero que hay que tomarla como lo que es evidentemente ¿sondeos? exacto y están dirigidos a los seguidores de la cuenta claro y como es de esperarse este si no caen bots antagónicos porque se pueden comprar son muy fáciles de comprar pues el resultado será favorecedor a la intención de quien emite este sondeo pero la dan como si fuera un instrumento de medición representativo de la población y con la validez y confiabilidad de una encuesta a población abierta y pues no esos números son a pantalla pentón y hasta ahí ¿no? hay también encuestas que no son necesariamente sondeos de Twitter pero tampoco la población abierta entonces hay que tener mucho cuidado que casa encuestadora se consulte ahora en las que si son a población abierta pues ahí está claramente las preferencias quien se ve más a gusto dentro de las corcholatas no es a gusto este es quien encabeza las encuestas yo veo a Claudia Sheinbaum muy contenta muy tranquila no se está metiendo con sus compañeros no les responde los trancados que por ahí le avientan hace sus recorridos toma las fotos mete goles desayuna le invitan a casas come le deja ofrendas a la de Carrillo Puerto o a Juárez le manda mensajes a los paisanos y de paso ahí Estados Unidos avisando una relación de respeto de amistad pero no de sumisión y a pesar de haberse irritado la garganta la doctora Sheinbaum desde el inicio de los recorridos continúa con ellos se le ve sonriente se le ve alegre se le ve con energía Marcelo lo veo molesto un tanto desesperado se queja un día así el otro también llega a cuestionar incluso los acuerdos que él mismo firmó en el Consejo Nacional de Morena no lo veo muy alineado al llamado a la unidad y muy importante no está interpretando un personaje también él que no es él en sus fotos en sus videos en sus mensajes incluso lo decíamos la vez pasada Arturo repite las fotos que su estratega en Gran Barba hizo con Lasson con Macri mismas poses mismo contexto no sé la foto pescando con la maestra con los cocineros en un restaurante y es que Marcelo lo contrató le recuerdo es una estratega que ha trabajado con candidatos de derecha en Latinoamérica y bueno bueno aquí hay un dato la derecha en México parece estar interpretando a un personaje con el que se identifica de hecho de acuerdo con la casa encuestadora de Buendía y Márquez Marcelo es el candidato preferido pero de la oposición para Morena pero él no se ve Adán les decía este asunto que lo tiene ahí como parece que desencajado no lo reportaba en su papel de ese destraza con el que dio sus gastos no parecía el señor diciéndole al mesero oye si yo no te informo y qué onda con esta paulina ¿no? ¿qué traje de transporte? bueno ahí supuestamente lo que se habrá gastado y el despliegue de recursos que él reporta en este papel de destraza no corresponde con lo que deja ver a su paso ni con los espectaculares en carretera en vialidades ¿no? no cuadra no acaba de cuadrar y luego sobre eso las preguntas que le formulan pues parece que están llegando a un punto de inflexión en su paciencia también hay que ver que se le acerca a Marcelo pero ello no afecta el crecimiento de Claudia en las preferencias Noroña pues ya muy contento porque ya arrancó el Noroña Bus después de que tuvo un problema con la batería ya arrancó y ya está recorriendo y vendiendo libros hay momentos en los que se ve muy contento hay momentos en los que no se ve a gusto y esto se aprecia en reclamos de una presunta falta de piso parejo que de repente ahí desliza como el día de ayer me parece y por otro lado se le ve contento en sus reuniones con la población tiene una buena relación con la gente que lo sigue el territorio no le es ajeno al contrario Manuel Velasco ya que te digo él dice que va a ganar que va a dar la sorpresa y que es el caballonero y aquí yo coincido con Manuel Velasco con respecto a que va a ganar no la candidatura pero él ya ganó él ya le representa una ganancia como aspirante a coordinador refrendó que no se va a romper la alianza al verde con Morena y sabe que algo importante va a tener en el sexenio que viene sin importar quién queda Manuel Velasco ya ganó ese es el ganador así es es el primer ganador Arturo Cano ¿qué nos dices? ¿cómo ves a los aspirantes 4T? ¿los ves a gusto como a gusto? yo la verdad no veo a ninguno a gusto primero porque el mismo formato de esta precampaña que no es precampaña les hace muy difícil plantear sus ideas propias entonces lo que han estado planteando en sus recorridos es por lo general una serie de generalidades sobre la continuidad el sello propio continuidad pero con un rostro diferente en fin y el otro gran afán que tienen también en general no les está resultando del todo bien con muchas diferencias ¿no? ¿cuál es el otro gran afán? el demostrar que son los más cercanos al pueblo entonces por eso varios de los aspirantes hacen cosas que hacen la gente común que hacen la gente normal porque pues te tienen que ver así de esa manera y de pronto se les ve pues en lugares como una tienda de conveniencia o un changarrito de comida en la carretera o una cocina de un restaurante pero más para ser vistos ellos que para verlos y creo que ese es un error o una deficiencia de todos más para verlos a ellos que para verlos en un diálogo con la gente es decir no se les ve como a López Obrador preguntándole a las personas y cómo está oiga y qué está fallando y qué si está funcionando y usted qué necesita esa yo creo que es una falencia que tienen y pues que no terminan de hallarse por esta camisa de fuerza que es el mismo tipo de pre campaña que se está haciendo creo que eso es lo que está ocurriendo así es Arturo Cano pues estamos llegando ya al final de nuestro programa son las 2 de la tarde con 59 minutos Marta Olivia López muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión a reserva de lo que desees agregar Marta Olivia solamente rápido primero agradecerte Julio la invitación y bueno esta interesante charla Juan y Arturo nosotros ayer empezamos a hacer una observación en nuestro sitio en un 2x3 Tamaulipas donde qué estaba haciendo Francisco García Cabeza de Vaca y con quién se está reuniendo y hacia dónde va y encontramos que se está reuniendo con grupos migrantes que ya se asume como un migrante yo diría es un prófugo de la justicia pero él se ve como migrante se está reuniendo con otros migrantes como Ricardo Anaya en Houston y como también otros panistas entonces estuvimos revisando y todo pues muchas de sus posiciones públicas podrían hablar de que podría buscar una diputación federal que son plurinominales migrantes así que hace tres semanas nos llegó la información de que se había comprado un premio por la seguridad y entonces nosotros empezamos a difundir todos los temas de inseguridad que se dieron durante su sexenio y al parecer la organización decidió ya no entregarle ese premio no sabemos qué tan avanzado vaya esto de la Diputación Federal Migrante pero él ya se asume con la comunidad mexicana en Texas como un migrante más así que hay que estar alertas gracias Julio muy bien a ti Marta Olivia gracias Juan Becerra Costa que nos dices ya al final ya en esta parte postrera Juan Becerra pues ya les mando un abrazo Marta Olivia de veras que qué gusto haber compartido la mesa contigo es algo padre es algo que está bueno no decir que es un honor y un orgullo porque son lugares comunes muy pristas esto es algo que estuvo fregón Arturo Cano pues como siempre el maestro de toda mi vida leído sus crónicas me encantan y bueno Julio gracias abrazo a Adriana y abrazo a todos los que nos acompañan y un anuncio ahí a las 10 de la noche porque ahí veo que están escribiendo de las encuestas y todo va a estar Roy Campos en el noticiario en el que yo trabajo con el tracking que hace todos los días más allá de los números que reflejen los invito a verlo para que nos explique cuál es la metodología y qué tan confiable y válido es este instrumento de medición porque eso luego pocas personas lo preguntan y si estará chido saberlo no sé tú qué opinas Julio sí pues claro que es chido saberlo no más eso faltaba gracias Juan Becerra Arturo Cano parte final postrecito comentario final dos comentarios a propósito del lamentable fallecimiento de Adolfo Gili sí uno recomendar la lectura de una de sus últimas obras Felipe Ángeles el estratega un libro un libro un libro que se lee realmente como una novela y que tiene más actualidad de la que uno imaginaría por la descripción que hace de un personaje que tuvo un final un final trágico y luego recordar el papel de Gili como político porque además de académico sólido de historiador muy culto fue un hombre de acción en la en la política Gili fue fundamental para que en el año del 87 se armara un movimiento llamado Movimiento al Socialismo que se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas y donde figuraron una buena cantidad de dirigentes universitarios de la izquierda fue él quien llevó a Rosalvina Garavito al entorno de Cuauhtémoc Cárdenas y un personaje ella que después desempeñó un papel muy importante impulsada por Cuauhtémoc como coordinadora parlamentaria como dirigente del PRD entonces digamos se recuerda a un personaje que por un lado dejó un legado de pensamiento y de trabajos académicos desde su clásico La Revolución Interrumpida hasta alguien que hizo política en primera fila lo descalabraron cuando lo de Ayotzinapa ahí acompañando Cuauhtémoc en las cercanías del Zócalo que hizo política y nunca nunca tuvo un cargo público pero que de esos personajes ya no ya no hay muchos así es Arturo pues muchas gracias Marta Olivia Juan Arturo nos vemos próximamente gracias por hoy gracias a todos abrazos gracias Julio por cierto hace rato que no te veía qué gusto verte meses así es así es así es pero ya estamos aquí puestos nos vemos pronto gracias hasta luego